He venido a contarme una historia de un marón que este mundo llegó. Fue tan grande su amor por las almas, que por ellas su vida en fin. Una noche de invierno muy fría, fue aprendido y sin justa razón. Y aunque fue lastimado su cuerpo, ni una fecha su nombre hizo el cielo. Cada paso que Cristo iba dando, se acercaba a su muerte en la cruz. Satanás ya miraba su triunfo, pero gran decepción se llevó. Porque Cristo después de tres días, con victoria si el cielo partió. ¡Uuuh! ¡Campanera! ¡Ay, qué copa, señor, tan amarga! ¡Ay, qué copa, señor, tan amarga! Te tomaste por el pecado. ¡Qué manera, señor, de mostrarnos lo infinito de tu grande amor! Si cansado te encuentras de todo, y el pecado tu vida arruinó. Ven corriendo que Cristo despega, tus errores Jesús ya pasó. ¡Gracias, señor! Cada paso que Cristo iba dando, se acercaba a su muerte en la cruz. ¡Satanás ya miraba su triunfo, pero gran decepción se llevó! Porque Cristo después de tres días, con victoria si el cielo partió. ¡Arranos! Y hasta el día del día de hoy, ¿verdad? ¡El Señor sigue! ¡Amén! Sigue buscando. ¡¿El hermano José, dónde está?! ¡¿ IDsJ! ¡Gracias por ver el video!